Hola gente de Dinápolis Toda una chilanga Si vienes el éxito, venga Arriba de Arriba de Cállate Acállate Caral Es muy genial Miros la lluvia casi Ya te dije, ya te dije Ay su puta madre Mi chino ya te dije Porque es mucho aire Y vamos a una velocidad Ya te dije Vamos a estar malo Si, porque no sabes lo que quieres No sabes Si, si, si Si, si, si Si, si 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 Si